Yo creo que cualquier artista, es un orgullo poder estar en el Palacio de Bellas Artes, a veces decimos, no le hace que a Fuerita, pero bueno, tuvimos la oportunidad, pues también un agradecimiento para esto a Doña Irma Palva, que fue quien envió a evaluación el libro, porque ahí entran por evaluación los libros. El libro que se va a presentar es Bajo la Luna Llena de la Última Canción, que es un libro, premio editorial Tinta Nueva, a la obra completa, mi obra completa, que en este momento mi obra es de cuatro libros, de cuentos. Entonces, ese premio se me dio por ahí en el 2018 y pues ya vamos a estarlo presentando el próximo 6 de noviembre.